El secretario general de la sección 35 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Secretaría de Salud, Mario Félix Pacheco, enfatizó que aún quedan pendientes por cumplir con el gremio sindical por parte del Estado, desde medicamentos, infraestructura en los centros de salud, la terminación de hospitales como el de Jalapa de Díaz, Guajuapan de León y Juchitán, así como un recurso de casi 290 millones de pesos referente de pagos de fin de año para los trabajadores. Sin embargo, en acuerdo con el gobernador del Estado, Gavino Cue Montagudo, se les estaría entregando a más tardar el próximo 28 de diciembre. Hace falta presupuesto para el pago de las quincenas y todos los beneficios económicos de fin de año para los trabajadores. Entonces decirle que todavía hacían falta 290 millones de pesos nos comentaban y bueno, y también es la preocupación para nosotros como dirigentes, ya que bueno, los trabajadores en este fin de año cuentan con ese recurso económico que finalmente, que finalmente, digo, es algo que ya se trabajó durante el año. Nos dan fecha el 28 de este mes de diciembre y bueno, el compromiso del gobernador y también reconociendo el trabajo de los compañeros en todo el Estado y le decíamos, ¿no? La calidad moral que se tiene como trabajadores. Yo creo que lo menos que merecemos que se nos paguen tiempo y forma. Antes de finalizar el año, se están entregando nombramientos por parte del sindicato a aquellos trabajadores que durante la primera y segunda etapa fueron regularizados y formalizados, enfatizó el secretario general. Dijo que para el próximo año tienen en puerta la tercera fase de formalización del empleo y se espera que cerca de 2.000 trabajadores puedan acceder a este beneficio, pero dependerá del techo fiscal que destine el gobierno federal. Por otra parte, en breve serán informados de las repercusiones que tendrá la ley pensionista, ya que existe la desconfianza de la gran mayoría de los trabajadores hacia las Afores, que en muchos casos representan a instituciones defraudadoras. Una vez informados, tomarán decisiones al respecto. Están trayendo modelos que ya fueron utilizados en países de Sudamérica, por ejemplo Argentina, Chile, y lo que pasa es que se vuelven fraudes, empiezan a crearse muchas empresas como Afores y finalmente no le entregan el dinero al compañero jubilado, al compañero en retiro. Entonces, por eso es bueno analizarlo y sobre esto también exponer finalmente ya con una información real nuestra postura como sindicato y como sección 35. Lo anterior durante una convivencia con agremiados de la jurisdicción 6 pertenecientes a la sierra Delegación de Tlacolula de Matamoros. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, para MVM Televisión, Celestino Chacón.